A los españoles puede gobernarse de dos maneras, exigiéndoles mucho dinero por vía de sus impuestos y devolviéndoles una parte, o exigirles poco por vía de impuestos, ponerse dinero a funcionar, gastarlo bien y devolverles unos buenos servicios públicos. La estabilidad institucional que dan los pactos, los pactos que no se han buscado y que no se han logrado construir a pesar de nuestros esfuerzos en economía, pero también la estabilidad institucional que da, sentirse respaldado por unas instituciones democráticas que protejan al que reclama justicia, que sean ágiles con el que quiere simplemente crear empleo y crear riqueza y que, lejos de estorbar, sirvan para dinamizar el país.